Tu Conecte con la Ciencia De las mejores maneras de medir la resiliencia es a través de tiempo, es decir, cuánto tiempo nos lleva a recuperar una infraestructura que ha sufrido una falla, y costo, es decir, qué costo implica. Entonces, usualmente, mediante tiempo y costo podemos tener una medida bastante aproximada de qué tan resiliente es una infraestructura. Tu Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato. Formar para trascender.